Ante el incremento de la delincuencia en la capital del estado de San Luis Potosí y la falta de operatividad del alcalde, existen muchas cosas que se pueden hacer para desterrar este mal en una de las ciudades que geográficamente es importante para el centro del país, expresó el diputado federal Ricardo Gallardo Carmona. Agregó que esta inseguridad solo ahuyenta las inversiones y por supuesto la creación de empleos y aumenta un deterioro en la economía familiar de sus pobladores, por lo que insistió que el trabajo que se ha realizado en el Congreso Federal de aprobar la creación de la Guardia Nacional y otras leyes para erradicar la inseguridad del país debe ser aprovechada por el alcalde, pero también poner de su parte para trabajar para la gente. Es un tema donde tienen que trabajar los tres niveles de gobierno en San Luis Potosí, ya está la Guardia Nacional trabajando, creo que ya se empezaron a ver cambios, pero sí deja mucho que desear el resultado de la misma capital potosina, donde vuelvo a repetirte, la policía sale a extorsionar, la policía sale incluso a hacer retenes antialcohol, hoy están más preocupados por agarrar un borrachito en la calle que por parar la delincuencia, creo que eso es lo que debe de parar ya y hacer exhortar al alcalde de la capital potosina a que en verdad se ponga a trabajar en materia de seguridad. Subrayó que la capital de su estado natal se incrementó en el 57% de la inseguridad, lo que sigue siendo un elemento que mantiene los focos amarillos, pero lamentablemente la labor de quienes deben de combatir esta avalancha del crimen, está en otras ocupaciones. El 57% que haya subido la delincuencia en la capital obedece a que los mandos policíacos de la misma capital potosina están más involucrados precisamente en la recaudación, más que en la prevención. Gallardo Carmona lamentó que el alcalde no capitalice los beneficios geográficos que tiene San Luis Potosí y siga la capital y el estado simplemente como proveedor de mano de obra barata. Es una situación privilegiada, creo que pocas ciudades tienen nueve estados alrededor que puedan generar inversión de diferentes tipos. Se ha estado obviamente trabajando en materia de lo que es el fomento al empleo, el fomento a llevar armadoras, tenemos General Motors, tenemos BMW, pero de nada sirve tener plantas que también a su vez generan trabajos con sueldos mínimos. Dijo que esto también perjudica la economía familiar y del estado, porque esto no deja un crecimiento en el nivel económico de la gente. Exhortó a las autoridades del estado para que los corporativos que entren a su estado y a la capital paguen salarios medios altos, porque el mantener empleos con salarios bajos representa solamente llevar a la miseria y el arruina a una ciudad y a sus pobladores como lo es San Luis Potosí. Con imágenes de Juan Luis Sánchez, Víctor Barrera, Contrarreplica.